Habían pasado 47 minutos, 11 temas, 3 acotaciones. La transpiración jugaba las veces de danzarina postrándose en los cuerpos ajenos, como si fueran uno solo. La visión era el desafío. Ver por los intersticios que dejaban las miles de personas le parecía divertido, aunque la perdía por ese mar humano. Habían decidido ir juntos, él porque los había seguido desde siempre, y ella, ella por él. Lo tomaba como un experimento. Había escuchado tantas cosas sobre ese rito, tantas palabras que decoraban las acrobacias de un escenario que no era el de los músicos, que fue imposible negarse. Ahora, pero ahora, mientras tres acordes dan paso a ese riff y el pelado de la derecha cae al suelo con los ojos en blanco, siente algo de tristeza. Quizá presentía que tanto circo tenía que ver con otras cosas, que lo que estaba sucediendo ahí tal vez era un juego de mezquindades. Cada salto el más alto, cada grito el más fuerte, cada movimiento único e irrepetible, pero invisible en las individualidades. Al instante se arrepintió de aquel pensamiento y comenzó a ver todo como una sola cosa. No era más que una masa gelatinosa que se movía uniformemente, que lloraba en compás y cerraban los ojos en tiempo sincronizado. El ritual era esa tribu en sí misma y los chamanes arriba articulando las piezas para hacer de ese viaje una única proeza. Sintió el cuerpo más liviano. Tema 12 y la marea se hizo incontenible. Las olas se alzaban como cúmulos de sal en la brisa, sin orden, sin mayor expresión que la del devenir. Era el caos, era la historia, que pasaba allí en ese momento y para siempre. Y cada designio era verdadero. En el aire se presentía un deseo extraño, como si la muerte nunca hubiese dejado el lugar que había ocupado hace tiempo. El agua caía a borbotones y sin embargo no llovía. La luna en el cielo reflejaba sombras distintas. Ya era demasiado tarde. El ritual comenzaba a definir sus últimas expresiones. Quedaba eso y nada más que eso. Un par de solos y el reloj que, tic-tac, se abría paso entre el silencio ensordecedor que salía de la tierra. Fue la última vez que el ritual se hizo sobre la tierra. Era la última vez que lo vería a él, que ahora se hacía humo, en ese espacio imposible que tiene un cuerpo que lentamente se hace eterno. Tic-tac. Fin. 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 Fin.